¿Qué es lo que estamos intentando de que todo el mundo arriba pueda aportar? Es que todo el mundo, sobre todo en este campo, que tenemos un campo sensacional, un campo grande, donde todo el mundo pueda aportar goles y no dependamos solamente de un hombre. Igual que tenemos que ajustar el tema de estrategia, porque tenemos buenos lanzadores, tenemos gente que va bien. Hay que trabajar, falta tiempo, pero en la estrategia vamos a ser un equipo peligroso, sin duda. Fíjate que discrepo de ti que estoy contento con lo de arriba y tengo que ajustar lo de atrás. ¿Por qué? Porque hay unos números claros. Nosotros todos los partidos hemos marcado. Hemos recibido goles y estamos ajustando el tema. Hoy estoy más contento, porque defensivamente el equipo ha dado menos opciones. Los pivotes todavía hay mucho trabajo para abarcar más campos, las vigilancias. Hay mucho trabajo defensivo que hay que trabajarlo. Es que es fútbol, no hay más historias. Pero justamente a donde menos me preocupa es arriba, porque tenemos un potencial increíble. Es que es lo que tenemos en el banquillo. Eso es material subversivo. Pero es que falta Bruno, que también… O sea, arriba no estoy preocupado. No estoy preocupado nunca, pero vamos, en ese aspecto menos. Y sobre todo entiendo que tenemos que ser un equipo que defensivamente en bloque. Tenemos que ser un equipo muy bueno, no fraccionarnos como ha pasado al final, que no hemos roto por momentos. Y estar más juntos, porque esta categoría lo que implica mucho es tener una gran solidez defensiva, dominar muy bien los aspectos defensivos, la estrategia defensiva. Ya has visto, una que ha tenido Carlos y no la para Carlos, me empatan el partido y se nos queda la cara tonto. Entonces, hay que ser muy fuerte en ese aspecto, en esta categoría, porque vamos a ir a campo donde el balón parado es esencial. Las vigilancias son esenciales. Entonces, no estoy preocupado. Estoy muy contento porque, defensivamente, hoy hemos dado un pasito adelante. Y, globalmente o colectivamente, hemos sido mucho más agresivos que el otro día en Elda. Por lo tanto, hemos dado muchas menos facilidades. Pero a la que ajustemos cosas, tenemos arriba para hacer mucho daño. O sea, que estoy muy tranquilo. No, si hemos sacado en su portería… Mira, tenemos oportunidad de meter a Valentín de Central y meter a otro hombre. Porque estaban con tres grandes arriba. Podíamos meter otro pivote y hemos sacado delanteros. Y hemos ido a por el partido. O sea, yo quiero ganar 2-0 y no estar ahí. Y luego te meten el 1-1 y te hinchas de llorar y no tienes en el banquillo. Y hemos ido a por el partido. Y ya sabes que, al final, cuando ves tantos espacios, se pueden desorganizar porque falta paciencia. Pero falta paciencia porque falta trabajo. Antes de eso, falta trabajo. Entonces, hay que saber tener buen juego de posición. Hemos ganado lo que hemos querido, que son los espacios con el 1-1-0. Entonces, tenemos que matarlos con los espacios a la espalda. Mientras han tenido los espacios cubiertos, han sido un equipo muy difícil de meterle mano. Pero cuando hemos tenido espacios, bueno, es ajustar cosas. Que queda mucho trabajo. No hay más. Bueno, es que yo creo que Carlos y Sergi y Adri y Sergio, los cuatro porteros, con la mano de Iñaki, están haciendo un trabajo sensacional. Y por eso te decía, aún no estando preocupado nunca, estaba inquieto porque estábamos mereciendo mucho gol y no se ajustaba el trabajo que están haciendo los porteros. Están haciendo un trabajo sensacional. Y atrás, durante toda la pretemporada, hemos trabajado muchísimo el aspecto defensivo. El que viene a vernos ya lo sabe, porque creo que es esencial tener una buena solidez. Entonces, estábamos inquietos porque no puede ser que un gran trabajo nos penalizaba tanto. O sea, dos goles cada partido. Marcábamos dos, nos metían dos. Y digo, oye, que no podemos meter tres goles para ganar. Aquí, el día del Yacostera, tiene ese partido para meter el 3-2 y nos meten el 2-3, un error, el otro. Y, bueno, pues lo valoro como es él. Si está aquí Carlos, porque yo tengo una confianza ciega en él. Los dos años que ha estado conmigo en el hospital y ha sido el portero más goleado. Es un gran profesional, pero es que tenemos por atrás otros tres porteros que son muy buenos. Pero, Carlos, sobre todo, esencialmente estoy contento porque hoy no ha recibido goles. No era justo para el trabajo que están haciendo el entrador de porteros y los porteros que hubiéramos recibido tanto goles. Y el trabajo defensivo. Creo que nos da tranquilidad a nivel defensivo para seguir creciendo. Sí, sí, y porque hemos jugado en casa. Bueno, era una manera… No estábamos contentos en Elda. El partido de Elda no me gustó mucho. La verdad que estaba muy lejos de lo que yo entiendo que tenemos que hacer aquí. Para que nuestros aficionados vengan al campo, nuestros socios vengan al campo, estén contentos con nosotros. Es verdad que somos un equipo nuevo. Es verdad que es muy difícil salir fuera y ser partido inicial. Pero yo, especialmente yo que soy el entrenador, soy más exigente que eso y no estaba contento. Entonces, así se lo hicimos llegar. Analizamos el partido, le comentamos los errores. Entonces, le hemos dado la posibilidad de que se puedan resarcir, de que hay gente inteligente y que quiere mejorar. O sea, si hago cambio lo voy a poner más nervioso. Hay momentos que hay que hacer gestión de grupo y, en este sentido, Ernest y Juan por el partido que hicieron el otro día se merecían jugar. Pero hay veces que hay que tener que hacer un trabajo de gestión de grupo y todos van a tener su oportunidad. Porque el que ha estado conmigo sabe que yo tampoco regalo muchas cosas, la verdad. Que conmigo no es como empieza, es como acaba. Y a mí se me convence con trabajo, no con malas caras. No van a hacer locuras, pero sí que va a entrar gente porque tengo una confianza ciega en ellos. O sea, que está claro. Al club le interesa pasar en Copa del Rey, a nosotros nos interesa pasar también. Vamos a intentar pasar ronda, pero vamos a pasar con la plantilla que tenemos. Y si tiene que jugar alguno del B, va a jugar porque está entrenando con nosotros. Entendemos que tiene el nivel para estar ahí y si tiene que jugar alguno, va a jugar. Pero vamos a intentar, hay que preparar esta semana, son tres partidos. Si tuviéramos la suerte, que no va a ser fácil, porque el Castellón tiene un entrenador que no es de la categoría, es más categoría. Una entidad, institucionalmente, el Castellón no es de tercera. Y la plantilla que han hecho, cuando lo veáis, una plantillita de segunda B, de las buenas. No va a ser fácil, pero al final, si estamos trabajando con los chicos del B, creo que se ha empezado un proyecto muy bonito. Hay que decirle a los chales, trabajar, que vaya a tener oportunidad. Entonces, la baja que tengamos, lo que queramos y no tengamos posibilidad de darle descanso, si tiene que jugar alguno del B, a mí me da igual. Yo creo que la gente joven, la gente joven difícilmente te falla. Y entre los jóvenes meto a Agustín también el central. ¿Sí? ¿Vale? Sí, era lo que buscábamos y a pesar de las dificultades, se ha activado un equipo trabajado, que fuera de casa el año pasado ya hizo buena temporada y no ha puesto las cosas difíciles. Y bueno, al final, esa victoria que nos tiene que dar la tranquilidad para seguir trabajando, porque hay mucho trabajo por hacer, mucho que mejorar y, bueno, un poquito de confianza nos viene muy bien. Lo único que intentar, que no nos creen tantas ocasiones, ¿no?, para no sufrir tanto. Y arriba, a pesar de que hemos llegado a las inmediaciones del área con mucha frecuencia, hemos acabado pocas jugadas y, bueno, como he comentado, seguir trabajando. Hay mucha tarea por delante, pero bueno, nos viene muy bien. Ahora tenemos el miércoles ya otro partido Copa del Rey, que sin duda que vamos a dar el 100%. Y, bueno, a seguir trabajando y a seguir dando alegría a la afición, que yo creo que al final se ha ido contenta y a seguir dando alegría. Sí, me imagino, ¿no?, que el míster y el cuerpo técnico dan al minuto a todos los jugadores, porque somos una plantilla amplia y con mucha calidad dentro de ella. Y será otro día para que la gente vea a otros jugadores que hoy no han podido tener la suerte de participar. Y, bueno, estamos también muy ilusionados. Sabemos que la Copa es un buen premio y también para el club, a nivel también económico, que si pasamos ronda es importante. Y, bueno, vamos a luchar por todo ello, porque queremos hacer una buena temporada y todo pasa por seguir yendo partido a partido, que es lo que queremos. Muy bien, la verdad es que muy bien. L'equip cada vez está mejor. La segunda parte creo que hemos controlado mejor el partido, hemos estado más tranquilos y muy contento por el gol y por poder ayudar a la victoria, que era muy importante hoy tener los tres puntos a casa. Sí, sí, la verdad es que sí. Después de l'empat de Elda, la victoria hoy era muy importante. Estem muy contentos y cada vez la equipa está mejor. Y eso hace que estamos muy animados de cara a seguir jugando por ganar partidos durante la temporada. Sí, sí, nos tenemos que recuperar rápido porque el dimecres tenemos un otro partido y un partido muy importante porque nosotros a la Copa podemos llegar a la Copa. Sí, la verdad es que el cansamiento es muy menor, la verdad es que estamos muy contentos y segur que encarnaremos el partido de Copa con muchas ganas. Sí, sí, la verdad es que sí, no lo he imaginado mejor, la verdad, muy contento y seguir trabajando. Bueno, pues las sensaciones, la verdad es que son muy buenas, la verdad es que son muy buenas. Bueno, sí, sabíamos que la semana pasada era complicada, pero bueno, vamos a traer un punto y el volíamos hacer bueno aquí a casa y bueno, lo importante era sumar los tres puntos. Bueno, supongo que sí, eso el míster lo decidirá, pero la Copa nos sirve a todos para tener más minutos, ahora la gente que no está jugando que participa y es bueno por la competencia de la equip. Bueno, bueno, a mí me hace mucha ilusión, la verdad, y supongo que a todo el equipo también. Bé, volem tirar lo más amont que puguem. Sí, sí, es poc. Nosaltres anem a guanyar tots els partits. Tenim una plantilla que podem competir a tots els camps i el míster està treballant pels punts forts i els punts dèbils d'ells i després ho entrenem durant la setmana i anem a guanyar sempre. Bueno, jo crec que aquesta plantilla ho té tot. La veritat és que estem molt ilusionats tots i això és primordial per després sortir al camp. I després crec que tenim de tot, tenim molta velocitat a dalt, tenim gent que li agrada tindre la pilota, molt compensada, la veritat. A mi m'encanta, contra més gent millor. La veritat és que fa goig veure el camp així. Què més puc dir? Gràcies a l'afició per vindre i a veure si l'omplim cada setmana.